¡Gol! Apagó para el penal, por eso me quedé Llegó el Kun Agüero Y la Argentina a los 39 minutos Le gana a Bosnia, 1 a 0 El Kun, sí, el Kun Agüero Una jugada que se complicó Y otra vez que era evidenciada Demostrada La evidencia que nosotros les habíamos marcado a ustedes Sobre la carencia defensiva Vean ustedes, van los dos jugadores Del equipo de Bosnia Marcan mal El árbitro se acerca a la jugada para ver el choque Es penal Contra Palacio Y después ve que Kun Agüero convierte Entonces ahí gira Y va a dar el gol Bueno, por fin, viejo Gastamos algo cuando vemos la repetición de la jugada Rojo Macherano El pelotazo luego viene para el Kun Acá está el Kun de sur ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentina! Vayan a buscar el arco A la avenida que está atrás ¡Gan a Argentina! ¡2 a 0! ¡20 minutos del segundo tiempo! ¡El Kun por dos! ¡Llegó el Kun Agüero! ¡2 a 0! ¡Gan a Argentina Bosnia! ¡Qué bonía, ¿no? Tímidamente reclamaba posición adelantada de Agüero Pero fue Extraordinario el romano Lo mató Yo creo que había posición adelantada Pero por un poquito, ¿no? Pero había Pero bueno No se puede observar Con Tanta precisión ¡Qué bien lo pegó esa pelota! ¡Qué bien lo pegó! ¡Ahí! ¡Tuc! Y estábamos reclamando más presencia de Agüero Que había aflojado un poco, ¿no? Pero él se confiaba Porque sabía que le sacaba ventajas a la defensa